Buen día, hoy nos encontramos desde el municipio de Onda en el Hospital San Juan de Dios. Estamos con nuestro gobernador Ricardo Orozco, la Secretaría de Salud Departamental y quien les habla, Jorge Bolívar, haciendo la entrega e inauguración de este tomógrafo. Vendrá a seguir salvando vidas en este hospital y valga esta la oportunidad para hacerle de una vez un reconocimiento a todo el personal del Hospital San Juan de Dios de Onda que en esta pandemia han estado siempre al frente tratando de salvar vidas. Seguimos sumando en equipos, en tecnología e innovación para que mejore la salud de todos los tolimenses. Recuerden, unidos salvamos vidas.